Nuestro equipo latino en Dix Hillsboro Nissan los está esperando para que se lleven hoy mismo su nuevo Nissan. Y aún más fácil con estas ofertas. Llévate un nuevo Nissan Rogue Sport del 2017 por $19,850 o la codiciada Nissan Frontier por tan solo $26,885. ¿Qué tal un nuevo Nissan Altima por tan solo $23,545? Ven y sé parte de cómo se escribe la historia aquí en Dix Hillsboro Nissan. Dix Hillsboro Nissan